Y seguimos en el Estadio Balvinas Argentinas, 15 años de Mega 98.3. Tantas veces te hemos visto, te hemos escuchado, te hemos tenido también en la radio. Marce, placer tenerte también acá en los 15 años. No, para mí es el placer porque desde que nació Mega, entonces yo creo que el virus es uno de los grupos que más suena, así que no podía faltar porque estoy súper agradecido a la gente de Mega que siempre nos pasa y es muy importante para mí. Vengo de tocar, tengo que ir a tocar, pero no podía faltar. Así que con Zumbadores, que es un grupo genial, vamos a tocar unos temitas de virus. Por eso te queremos tanto, sabemos que estás a full, atareado con un montón de shows y además te hiciste el espacio, aunque sea chiquitito, para pasar acá, saludar a los amigos, realmente sos un grosso, Marce. No, a ver, no hay nada que me haga más feliz que tocar, así que es un placer para mí y nada mejor que tener la fortuna de poder vivir de esto y tener la suerte de tener mucho trabajo, así que nada. Cuando empezó Mega el 24 de abril del año 2000, los que todavía no estábamos en la radio y escuchábamos, por supuesto, Mega 98.3, sentíamos que algunas canciones revivían para todos nosotros, qué sé yo. Yo crecí escuchando Virus Locura y que empiecen a sonar de nuevo esas canciones en la radio. A mí me emocionó. ¿Qué te pasó a vos en ese momento? Bueno, tal cual decís vos. La Mega vino a instalar una cosa de rock nacional que le dio un empuje muy fuerte al rock y especialmente con Virus fueron muy cariñosos siempre, así que por eso estoy súper agradecido con ellos. Nos mata la ansiedad, Marce, queremos saber las canciones que van a tocar con Zumbadores. No, cómo voy a decir eso. Lo que te puedo decir es que Zumbadores es un grupo divino, musicalmente son buenísimos, personalmente son divinos, así que cuando ensayamos para ellos era como un placer estar conmigo y la verdad es que para mí fue un placer estar con ellos. Marce, muchas canciones de Virus, por suerte, suenan en Mega y vos sos un oyente de nuestra radio. ¿Cuándo escuchás qué canción te emocionás especialmente? No, me emociona mucho estar en cualquier lugar y escuchar la Mega. Aparte pasa mucho Virus y me sorprende porque son canciones que tienen 29, 30 años y que también me hacen ver que suenan como actuales y eso me encanta y bueno, insisto y repito, Mega puntualmente con Virus ha sido siempre muy fiel así que no podía faltar yo. Recuerdo un momento especial que compartimos, Mega y Virus, en la presentación de un disco en el que ustedes tenían muchos invitados, me acuerdo de una nota que hicimos con Pity Álvarez ahí en el baño de ese teatro. El lastro. Caza Negra. Cuando grabamos Caza Negra, El Coliseo, estaba Pity, estaba Adi Andárcelos, estaba Adi Sergi y Ciro Cortuzzi. Sí, sí, bueno, qué sé yo, 35 años han pasado tantas cosas, pero sigo acá y sigo cada día que me dicen, tenés que tocar, es la mejor noticia del mundo. Y como siempre divino, me la pinta de Marce, un divino total, mirá con mi vino de lujo hoy, celebrando, claro, los 15 años, mírenlo. Impecable, Marce. ¿Eh? Impecable tu look. Bueno, qué sé yo, hago lo que puedo. Hago lo que puedo, humilde. Marce, placer tenerte como siempre. Bueno, gracias, gracias a ustedes porque la verdad que para nosotros también significa un empuje, una permanencia en las radios, que realmente yo estoy muy agradecido. En un rato te escuchamos arriba. Claro que sí.